Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. En esta agenda vamos a revisar, como primer punto, vamos a ver una pequeña semblanza, ya lo platicamos. Vamos a ver qué es SOA, las promesas de SOA, implementaciones a las que estamos acostumbrados, retos de implantar SOA de verdad, y las soluciones para que SOA sea algo más que una moda. Y los siguientes pasos. En la siguiente, en esta siguiente, pues, más que nada, ya se platicó, tengo algunas credenciales que me pueden permitir que pueda compartir este conocimiento con la comunidad. En TOGAF, en SOA, en Oracle y PMP es lo que me he certificado, entonces trato de plasmar esto en este webinar. Y finalmente, pues, yo soy gerente de arquitectura, en Intelego, una empresa que es nivel CMMI 5, entonces, pues, también es importante que las soluciones donde se realizan. Y tengo mis contactos por cualquier Twitter, ahí tenemos en Raúl y un bajo arquitecto. Bueno, pues, comencemos. En la primera parte vamos a ver qué es SOA, la famosa moda que siempre se escucha. ¿Qué es por una parte? Es un trabajo conceptual, digamos, pero es todo lo que envuelve a un marco conceptual. ¿Por qué lo decimos así? Porque nada más nos dicta de algunas métricas, algunas prácticas y alguna forma de poder hacer soluciones. Se establecen principios de diseño para la integración de soluciones. Mayormente, lo que se busca es, pues, integrar aplicaciones de una forma ordenada y gobernada. Vamos a ahondar en estos temas en el webinar. Siguiente. Establecemos, pues, obviamente que en SOA, la unidad mínima a los servicios de negocio. Esos servicios de negocio reutilizables, atómicos, son lo que le dan valor al negocio y lo que permiten que SOA sea un habilitador para la empresa. De igual manera, la generación de estos servicios de negocio permite la agilidad que él busca. ¿Cuál es el tema? Siempre queremos generar implementaciones, servicios, que le sirvan a toda la empresa, pero la idea siempre es darle más agilidad a este negocio para que sus soluciones salgan más rápido y, obviamente, pues, más gobernadas, ¿no? La siguiente, vamos a abordar. ¿Cuál es la promesa de SOA? Digo, la promesa, porque, digo, desde sus inicios se ha establecido, como ver, es minimizar los costos. ¿Cómo minimiza los costos? Es muy importante conocer que cuando estamos desarrollando una solución, una resolución en la tecnología, que sea Java, .NET, Node.js, la que sea, siempre se ve con un enfoque aplicativo. Es decir, yo tengo una solución de un negocio específico, de un módulo específico, y yo solamente voy a generar una solución para ese negocio y nada más. La idea de aquí es generar servicios reutilizables para que por medio de los servicios que se están generando dentro de la empresa, en el siguiente desarrollo haya un costo menor porque ya tienes más en tu inventario de servicios. Obviamente, ¿qué implica? Que en tu primera aplicación, usualmente va a ser un tema de inversión y posiblemente te pueda costar más de un costo original de solamente hacer un servicio para un negocio específico. Cuando tú generas un servicio de negocio en una organización que no tiene servicios, que no está orientada, pues usualmente el primer momento de integración con SOA va a ser costoso. ¿Qué otra promesa nos brinda? Evitar la duplicación de funcionalidad. Es importante saber esto porque dentro de muchos de nuestros desarrollos que tenemos dentro de las organizaciones, pues siempre estamos buscando una forma de evolucionar tecnológicamente. Pero ¿qué pasa en una organización donde tienes N aplicaciones y pues obviamente tanto usuarios de negocio, consultores, cierta información de todos estos se plasma en aplicaciones casadas a sus módulos específicos y cuando viene un cambio normativo o un proyecto de mayor índole, pues esta funcionalidad para impactarla tenemos que cambiar muchas aplicaciones, hacer un análisis de riesgos bastante profundo para poder modificar cada uno de estos sistemas e incluir esto. La idea es, como nuestros servicios son atómicos, son únicos y son reutilizables, la duplicación tiende a cero. Es una de las promesas. Otro, pues obviamente los costos de integración se reducen. ¿Cómo se hace eso? Si la integración es una palabra que nos habla de hacer una transformación o un esfuerzo para consumir algo. Si tenemos varios servicios que se quieren consumir a un cliente, a una entidad, cuenta, algo que es muy representativo para la organización en un banco, en una institución pública, el tema de modificar esas entidades y tener diferentes estructuras de datos afectan la integración. Porque, ¿cuántas veces nos ha pasado que hay servicios de negocio que de un lado el cliente tiene 10 datos, del otro lado tiene 20 datos? Y cuando queremos consumir información a nivel datos, a nivel servicios web, pues tiene que haber una cierta transformación. Si se hace SOA, la promesa es que los costos de integración son al mínimo, se genera una sola vez. ¿Qué otra promesa? La agilidad de negocio. Esta que, no por menos importante la pongo al final, sino para ahondar más, es porque es lo que realmente habilita a una empresa a poder asociar una solución SOA. Una solución SOA tiene que estar vinculada directamente con un, una serie de metas de negocio. De nada sirve que un área de TI solamente realice unas soluciones orientadas a tecnología, a aplicaciones, a la última tecnología, última innovación del mercado, sin tener todo lo que tiene que hacer que, si tiene que llegar a producción en alguna fecha, si tiene que integrar un cambio normativo, el negocio puede decir, oye, yo necesito una solución de, de este, de esta área de negocio, de, de este alcance, pero, si no tenemos servicios, tenemos silos en las aplicaciones, tenemos todo regado, el área de TI está separada, pues, cuando llegue a producción, posiblemente ya se ha tardado mucho, y pues sea menos competitivo respecto a, a sus, a sus competidores. Entonces, estas son las promesas que nos plantea, y pues se supone que al implementar SOA, se cumple. En las siguientes, eh, slide, pues vamos a ver, cómo, cómo, cómo usualmente esto se da, en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, sólo es para TI, es decir, hay, un específico, negocio que se quiere resolver, una necesidad, que trasciende, digamos, áreas, funcionales, funcionales, casi siempre, esta innovación, de meter SOA, se hace un área de TI, en donde solamente, se, se, se implementa, un producto, se implementa, una serie de prácticas, que solamente TI, las conoce, y no les da, esa habilidad, hacia el área de negocio, para poder, generar soluciones, más rápida. Es, es importante que, si es SOA, debería estar bien alineado, con, con el área de negocio. ¿Qué otra cosa vemos en la realidad? Gran inversión, al adquirir productos, y no se ve, este retorno de inversión. ¿Cuántas veces nos hemos topado, con, generar, comprar, suites, de, de SOA, a grandes proveedores, pero al final, pues el costo, es, es un costo abismal, para una organización, y muchas veces, cuando ya están implementados, y se hacen soluciones, pues no se ve, ese retorno de inversión, o esa promesa de SOA, y muchas veces esto, estas, estos matices, permiten, eh, que, se diga, que SOA es una moda, porque se ve, que compré, hice una inversión abismal, pero no veo, como me está generando, esas soluciones, más rápido. ¿Qué otra cosa se ve? Pues que hay un excesivo hardware, para soportarlo. Antes, pues yo podría tener, mis, mis únicos servidores, de aplicaciones específicos, para silos, que están corriendo, pero si, en, en una nueva, eh, arquitectura SOA, usualmente, necesitamos, más hardware, para generar, y ese hardware, pues no solamente, es a nivel, eh, máquinas, también tenemos que tener, pues, más potencia de red, y, esto, muchas veces, pues también dicen, se, se ve un, tema de performance, que siempre va incluido, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues el procesamiento, XML, JSON, los protocolos de comunicación, que se utilizan, pues, ese procesamiento, agrega un overhead, que muchas veces, impacta, al rendimiento, de un servicio. ¿Qué pasa con nuestros servicios, que ya generan soluciones, y que tienen un SLA específico? ¿Qué pasa si, ya tenían comprometido, que nuestros servicios, contestaran en un segundo, y al incluir, estas capas SOA, tanto hardware, como servicios, nos agregan, y hacen que se supere ese tiempo. Por eso, muchas veces, también, es uno de los temas, que, que a sol impacta. ¿Qué otra cosa? Pues, es compleja la elección, de productos requeridos. ¿Por qué? Pues, es una suite, bastante grande, de productos, pero la elección específica, en el mundo, de, ahorita, en el mercado de productos, pues, es muy difícil, que un usuario, un cliente, pueda saber, qué mezcla tecnológica, puede ayudarlo, a, desarrollar soluciones, más rápidas. Entonces, es muy importante, saber, que esta, esta elección, es un, es de los temas, más importantes, que se deben de realizar, al principio, pero, es uno de los temas, que ahorita pasa, que es una realidad, la elección, incorrecta, de un producto, puede hacerte, que te cases, con un, la licencia, que, en un año, dos años, ya no lo necesites. Y, el último mito, o de que es una realidad, se habla, que, pues, una solución, con web service, no siempre implica SOA. Muchas veces, dentro de nuestros, eh, productos específicos, que compramos, o de una solución, o en un tema institucional, al simple hecho, de yo tener un servicio expuesto, que alguien me consuma, muchas veces se escucha, ah, ya soy SOA, ya soy compatible, con, con estos estándares, de, orientados a, arquitectura SOA, pero no es así, eh, la arquitectura SOA, tiene mayores implicaciones, que ahorita vamos a ver, cuáles son, cuáles son ellas, tecnologías, pero, el simple hecho, de tener servicios, no implica, que ya es SOA, SOA tiene más características, y son retos importantes, que tenemos que sobrepasar, pues, para poder dar, esta agilidad de negocio, ah, en, en, el siguiente, tema que vamos a ver, es, los retos de implementación SOA, ya vimos, por un lado, cuáles son las premisas, que se, que se, que se completean, ya, ya vimos, cómo se tratan de, de ejecutar, y en la realidad, pues, vemos, unas malas prácticas, pero, es importante en la siguiente, poder revisar, cuáles son estos retos a implementar, el primer reto importante, es la estandarización, SOA, pone un, foco muy importante, en la estandarización, esta estandarización, habla, de cómo poder, compartir información, entre diferentes, entidades de mi negocio, es decir, aquí estamos representando, en la figura, varios servicios, que, están compartiendo información, aquí son cuatro servicios, cuál es la estructura específica, para este caso, estamos usando, pues, su descriptor de, de servicios, y su esquema, este, define la estructura, de una entidad de negocio, entonces, imaginémonos, que aquí, estamos representando, esta representación, es de un cliente, entonces, tenemos, múltiples servicios, desplegados, en nuestra, infraestructura, pero, el, el reto importante, aquí en este caso, es, poder implementar, una representación, de estos datos, de forma estándar, ¿para qué? esta implementación, nos va a permitir, comunicar, entre nuestros, diferentes servicios, de una forma, única, si aquí tenemos, una representación, de un cliente específico, cualquier servicio, podría invocar, a la misma entidad, sin tener, que hacer transformación, y que pasa, en una nueva solución, que quisiera usar, a esta entidad de negocio, pues, usaría la única entidad, estas soluciones, usualmente, se llaman, en, en los bancos, les llaman mucho, la, la ventanilla única, o la base de datos única, eh, la única base de datos, de cliente, pero al final, es un, es un reto, pues, poder simplificar, n aplicaciones, n repositorios de datos, en una forma, estructurada, para su consumo, entonces, SOA pone, un gran, un peso, en la estandarización, ¿cómo, cómo se puede, sobrellevar esto? Pues, de muchas formas, la primera, pues, obviamente, es, un, aplicar, unas, unos métodos, de, estandarización, de los contratos, para poder generar, una estructura única, y a partir de esa, todas las soluciones, que quieren consumir, esta información, pues, solamente, lo hacen, de una forma, estándar, el siguiente reto, que vamos a ver, es un tema, organizacional, este es un tema, bastante, interesante, debido a que, muchas veces, en una organización, imagínense, una organización, un abismal, de, muchas entidades de negocio, ¿qué pasa, cuando todos, queremos, acceder a esos servicios? Si, se acuerdan, en un, modo tradicional, pues, cada área de negocio, en específico, tiene sus propios servicios, con sus propios SLA, sus propios, este, owners de los servicios, pero, ¿qué pasa en un mundo SOA? Pues, en un mundo SOA, hay un inventario de servicios, este es el ícono, digamos, de SOA, para representar un inventario de servicios, pero, a nivel organizacional, hay diferentes, fuerzas o conflictos, que afectan, que puedan consumir estos servicios, o, subirse al barco de SOA, por ejemplo, los PMs, ¿cuál es el tema, que más les afecta, a los project management? que, pues, obviamente, tienen que saber gestionar, estos recursos, sus SLA, las formas de, 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 poder consumir esos servicios, eso es por un lado, por otro lado, dentro de su, gestión de un proyecto, en específico, pues, ya es, es, es diferente, las prácticas, y metodología, que debe de seguir, para poder generar, una solución de negocio, es, es complicado, que un, PM, orientado, a una tecnología, específica, de un lenguaje, al subirse a SOA, pueda, subirse de una manera, digamos, que no cause conflictos, porque, pues, él ya tiene una metodología, ya tiene unas prácticas, la idea es, pues, obviamente, que se vaya subiendo, mediante lineamientos, mediante esas prácticas, y que también pueda, comprar esa misma idea, de, de, de los beneficios, que tendrá con SOA, del lado de los arquitectos, independientes de los arquitectos, que, obviamente, implantaron, la, la plataforma SOA, los arquitectos, también tienen un tema, organizacional, porque, ellos, por ejemplo, pueden ver, los temas, de performance, los temas, de gobierno, de los servicios, y por, por, al no tenerlos, o la poca madurez, de, de, de estas prácticas, pues, puede ser una curva de aprendizaje, bastante grande, y además, pues, tienen que, tener, nuevas capacidades, de aprender, un nuevo producto, una nueva arquitectura, un nuevo performance, and tuning, y todos estos, elementos, pues, son un conflicto, que se debe de hacer, desde el principio, por otro lado, los analistas de datos, también, sufren bastante, si no se realiza, una planificación adecuada, que ellos, lo que ellos, que identifican ellos, pues, obviamente, dueños de los datos, conocen las entidades, los repositorios, el storage, que está almacenando, donde tienes, en entidades, y al modo, de consumirlo, y de representar, una forma estándar, los datos, pues, eso es un tema, bastante complicado, para ellos, porque deben de, generar, obviamente, las entidades, o repositorios, de datos, que se estén generando, ya se deben de pensar, en, la organización, ya no solamente, en un aplicativo, específico, que otra cosa, pues, los desarrolladores, los desarrolladores, pues, tengo que, generar una nueva capacidad, para que puedan, generar estos servicios, consumirlos, y, pues, hacer un modo correcto, todo, cada uno de estos, componentes, hay que hacerle, una, una nueva capacitación, tienes que, implementar nuevas herramientas, de colaboración, para que puedan montarse, al barco SOA, por otro lado, los usuarios, pues, ellos, están un poco más, alejados, del lado de TI, ellos, que es lo que esperan, pues, obviamente, tener soluciones, de manera más rápida, al principio, los usuarios finales, van a decir, oye, si vas a hacer, una, un proyecto, estratégico, de implementar, una herramienta SOA, de la organización, que tiene que pasar, o sea, ellos tendrían, que estar revisando, cada uno de estos, sobre todo, deadlines, proyectos, de capacitación, tener que, quizá, ellos, son los, que, menos deberían, de estar, afectados, con esta parte, pero, al principio, la inversión inicial, es la que más cuesta, cosa, entonces, ellos, en una primera aproximación, pues, verán que sus soluciones, pueden tardarse, un poco más de tiempo, por el tema de estandarización, por el tema de implantación, de una nueva herramienta, muchas veces, causa eso, conflicto, por otro lado, los analistas de negocio, esos analistas de negocio, que, pues, obviamente, saben plasmar el negocio, y, a partir de, generar, un diseño, o un, un artefacto computacional, para que alguien lo implemente, pues, el plasmar, ese lenguaje de negocio, a un artefacto, UML, un artefacto ya construible, pues, si debe de tener, una nueva competencia, obviamente, pero, pues, ellos son los primeros, que detectarían, los nuevos servicios, las nuevas formas, de, 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 escribir esos, requerimientos, para que, la gente de desarrollo, pueda implementarlo, otra parte, pues, más, más importante, pues, en la alta dirección, los, los, la alta dirección de TI, pues, es importante, ellos, son los principales, eh, sponsors, digamos, de estas iniciativas, entonces, ellos son los que deben de estar convencidos, de, los retos, de, la inversión inicial, y, pues, obviamente, de las nuevas competencias, que se deben de generar dentro de la empresa, entonces, esto, este reto organizacional, es importante, que, cuando se implementemos, una solución SOA, de, de inicio, se pueda, generar toda esta planificación, y, se haga unos proyectos, de change management, con la gente, para que puedan adoptar, la plataforma, de una manera más sencilla, esto es en la parte, de, de, de un reto organizacional, el siguiente reto, es el reto del governance, este, este governance, pues, sí, eh, es más sencillo, de lo que parece, en un modelo, eh, conocido, de, de integración de servicios, eh, aquí, los puse con, con números, el usuario final, el cliente, de nuestros servicios, tiene que tener, una forma estructurada, para poder consumir, los servicios, ¿cómo, en qué nos basamos? Usualmente, el, este, este cliente, o este usuario, de nuestros servicios, en el número uno, va a consumir, un elemento, que se llama, servicio registre, ese registro de servicios, es muy importante, independientemente, de si es un SOC, o es un REST, o es un API manager, eh, estas, estas estructuras, son importantes, porque son la puerta, de acceso a los servicios, de nada sirve, que yo hice SOA, y tengo, mil servicios, tengo, un único punto, de búsqueda, de ellos, y cuando un usuario, quiere, hacer, una nueva solución, y saber, cuáles son los servicios, que están disponibles, al no contar, con un registro de servicios, pues puede ser, bastante costoso, el consumo de estos, entonces, es muy importante, que en el paso uno, pues se pueda, conocer, este inventario, de servicios, cómo se consumen, y cómo se van a descubrir, ¿vale? En el segundo punto, pues obviamente, por un lado, ya tenemos el servicio, eh, descubierto, el número dos, de todo ese, ya pudimos localizar, el servicio específico, que queremos, entonces ya, podemos hacer uso de ello, pero, ¿qué es importante? No, no solamente, ese famoso, endpoint, donde nos está aceptando, las peticiones, lo más importante, de un servicio, pues es obviamente, qué operaciones tiene, qué políticas, tiene específicas, para, para poder, eh, exponer nuestra, funcionalidad, y cómo consumirlo, de manera adecuada, eso, se hace en el punto tres, que aquí estamos, generando, esta es la estructura, digamos, a nivel ícono, de un, servicio descubierto, que ya tiene que, información que está en el registro, información de su ubicación, o, o, su consumo específico, y a partir de eso, podemos decir que nuestro, servicio estuvo descubierto, esto, para, para llegar hasta este punto, de servicio descubierto, puede, se genera, un montón de lineamientos, tanto, de registro de servicios, como de consumo de servicios, SLEAS, para que al final, pues, nuestro servicio, sea reutilizable, hasta este punto, cuando ya tenemos, un gobierno adecuado, de todo, cada uno de sus servicios, y tener, elementos, de cómo se realiza en eso, tenemos ya muy específico, que una solución SOA, requiere, un marco de gobierno, siempre que se está implementando, muchas veces, nosotros, con nuestros grandes proveedores, que, que compramos una, una suite, de SOA, de algún producto grande, usualmente, ya trae, estos componentes, ya trae, mis servicios, ya, mi registro de servicios, ya están ahí expuestos, ya tienen sus esquemas, pero la idea es, pues, hay que gobernarlo, antes, de su, de su implementación, desde cómo se va a nombrar, dónde va a estar, cómo se va a consumir, es, es uno de los retos, más importantes, el gobierno de estos servicios, siguiente punto, que tenemos, el desempeño, siempre, siempre, es uno de los retos, que más duele, porque, qué es lo que pasa, cuando ya tenemos, múltiples, usuarios concurrentes, pues, obviamente, esos servicios concurrentes, van a tratar, de acceder, a nuestra funcionalidad, aquí, estamos representando, el procesamiento, de XML, que se está generando, se fijan, aquí, quiero representar, un producto específico, puede ser un, gateway, puede ser un, service boost, que esté, recibiendo, todas las peticiones, por medio de XML, y ese procesamiento, de, transformame el XML, de entrada, o el JSON, de entrada, haz la lógica, final de negocio, pues, casi siempre, tiene un tema, de performance, qué pasa, con esta implementación, que muchas veces, nuestro proveedor, real de servicios, su CPU, o su, el procesamiento, está teniendo, es muy bajo, porque se está haciendo, cuellos de botella, dentro del procesamiento, de este XML, o este JSON, entonces, es un paso muy importante, cuando se implementa, eso, hacer un sizing, adecuado, tanto de la herramienta, que se tiene que hacer, como de lo overhead, que va a generar, para poder consumir, esos servicios, obviamente, nosotros queremos, que las soluciones, sean, más rápidas, que estén, más gobernadas, que sean, para toda la empresa, que sean descubribles, pero también queremos, que no se, que nuestros tiempos de respuesta, sean adecuados, para esto, nosotros tenemos que hacer, un sizing, adecuado, para que el desempeño, no se vea afectado, otro, otro de los retos, a implementar, es la seguridad, siempre la seguridad, es, es muy importante, porque, cada vez, que nosotros, estamos exponiendo, alguna, información, de un servicio, específico, pues, es información sensible, el servicio, que no, que no tiene datos, que, que son de valor, para la organización, entonces, ¿qué es lo que tenemos que agregar, además de nuestros, controles de acceso, que tengan, nuestras implementaciones, pues, en un, caso de, de, más interno, pues, va a tener un tema, de control de acceso, de los servicios, ese es el principal, después de eso, ¿qué sigue? Pues, la validación, de, de, de mis servicios, cada uno de estos servicios, que sea válido, para poder consumirlo, que se cuente, con las credenciales, válidas, para realizarlo, que se cuente, con el certificado, adecuado, y el método específico, ¿qué otra cosa, es muy importante? Pues, en el tema de seguridad, la prevención, de ataques, tener, un firewall, o varios firewall, específicos, para poder, descubrir, cuando, se está haciendo, un ataque de XML, imagínense, si el procesamiento, ya nos agregaron, una, ¿qué pasa, cuando nos quieren hacer, un, un ataque, por estos mensajes, al ser costosos, pues, puede caer, una denegación, del servicio, y ya, después de estos mecanismos, que ya son, un poco más internos, de la aplicación, pues, para poder estar expuesto, en una aplicación, pues, es el tema de encriptación, la encriptación, es muy importante, eh, para poder almacenar, y hacer que viajen, pues, todos estos, eh, datos, de forma segura, ¿qué pasa, si estamos, implementando servicios, de compra, o para de pagos, de tarjeta y crédito, o, cosas de, de información clínica, cosas bastante sensibles, y las vamos a pasar en internet, la idea, es tener mecanismos, de incriptación, para datos sensibles, que, nos puedan asegurar, que el mensaje, se genere, de forma adecuada, y que le llegue, al, al, al proveedor del servicio, sin afectar, la, ni comprometer, en algún momento, la información, todos estos mecanismos, deben de pensarse, obviamente, cuando se están, generando, solosamente servicios, y ya, internamente, pues ya se pueden tener, obviamente, filtrado de datos, ya específico, dentro de nuestra, arquitectura aplicativa, pero, esto es lo que se debe de pensar, ahora, muchas veces decimos, ah, ya con esto, pues no, ¿qué pasa, en un escenario más complejo? aquí estamos viendo, en una organización, específica esto, pero, ¿qué pasa, cuando crecemos, y tenemos, algunos servicios, que están, recibiendo, carga, o peticiones, de todas partes del mundo, entonces, a lo mejor, en un ambiente local, aquí en un ambiente, ya de internet, tenemos que ya manejar, temas, ya más complejos, ¿qué pasa, con esto? pues ya tenemos que usar, SSL, para nuestros servicios, para no comprometer, a los clientes, tenemos que, tener mecanismos, de firewall, ya más complejos, tenemos que tener, sensores de, de ataques, de suplantación, de estas, de esta identidad, tenemos que hacer, pues obviamente, asegurar, los datos, con, con informas, aquí dentro, de nuestra organización, pues, incriptación, a nivel de, de almacenamiento, de datos, esta información, de seguridad, pues si, en ambientes, más complejos, se atiene, nosotros, en nuestras implementaciones, que hemos hecho, de servicios, asegurados, en la nube, son, de verdad, temas, muy, muy, muy complejos, a nivel tecnológico, pero, lo importante es, contemplarlo siempre, al inicio, de nuestras implementaciones, de, de, de soluciones, para poder, contar con estos mecanismos, y, no comprometer a nuestros usuarios, muchas veces, que hacemos, pues en todo este caso, nosotros tenemos, mecanismos, de, al menos, de SSL, que es lo más, del transporte, pero, pues, siempre, tenemos que depender, de un monitor de SOA, o de alguien específico, que pueda, de, ejecutar esto, dentro de, de las implementaciones, de, de una solución de negocio, es importante, siempre, manejar, el tema de seguridad, en cualquier servicio, estos, eh, son los retos, más grandes, que, que, que podemos ahorita, encontrar, digamos, hay más, no es un excluyente, digamos, para, para manera de ejemplo, son los que, los que pudimos presentar, y, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las soluciones, de la implantación real? O sea, ¿cómo podemos llegar, a poder implementar, una, arquitectura SOA, de una forma correcta? Pues, tenemos muchos mecanismos, primero, generar, o adquirir, un personal calificado, ¿cuántas veces, no, 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 o, implementamos un producto, y solamente, estamos, eh, adquiriendo el producto, obteniendo su documentación, pero, ya a la hora de hacer una solución de negocio, o no conocemos, todas las capacidades de la herramienta, o no conocemos, cómo se, eh, cuál es la mejor práctica de realizar todo eso, ¿qué pasa cuando hay problemas? ¿no? Es, ese, yo creo que es más, el que más duele, cuando ya tienes una solución, un producto SOA, pero, falla, ¿qué, qué hacemos? Si no contamos con ese personal calificado, tenemos problemas, la idea siempre es, si vamos a hacer una implementación SOA, pues, obviamente tenemos que tener, personal calificado, certificado, ya sea, en SOA, ya sea, pero de un producto específico, que estamos usando, para que, la curva de aprendizaje sea menor, y pues, estas soluciones, si sean exitosas, no vaya a ser un tema de que, quizá, había un buen sponsor, dentro de la empresa, se eligió bien el producto, pero al final, el mal uso de la herramienta, hace que la iniciativa SOA, se caiga, dentro de la empresa, y otro, pues, parezca que es una moda, ¿no? Por otro lado, siempre es importante, tener, en la alta dirección, es el sponsor mayor, ¿qué pasa cuando, solamente en un módulo, en un área funcional, en una dirección, dentro de la empresa, se está haciendo una iniciativa de SOA, tratando de ser los pioneros, si no hay un sponsorship real, de la alta dirección, estas iniciativas, usualmente no tienen éxito, porque ellos, realmente dan las directrices, hacia las áreas de negocio, de generar este cambio, 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 organizacional, tanto de forma de pensar, tanto de, de, de cómo poder, implementar soluciones, y siempre es importante, que los directores, estén, todo, en todo momento, dentro de esta, dentro de esta estructura, desde las decisiones, desde, los comités que se ejecutan, para poder dar una solución, de esto, que otra cosa es importante, generar un marco de gobierno, es muy importante, cuando nosotros estamos montando, a SOA, siempre, hay que hacerlo de forma ordenada, obviamente, pues, con todas las técnicas, de mis proyectos, porque es un proyecto, o implementar SOA, independientemente, de, de las soluciones, que tengan después, pero es importante, que se gobierne, de manera adecuada, cada uno de los, sets, beneficios, o capacidades, que estamos entregando, para poder, organizar a la gente, las nuevas herramientas, los lineamientos, estructuración, capacitación, es importante, que desde inicio, se definan, para asegurar, que la implantación, dentro de la empresa, sea de manera adecuada, que otra cosa, es importante, que haya alineación, del mismo centeno, esta es, de las más complejas, y siempre, se debe de buscar, dentro de una solución, obviamente, como tenemos, a la alta dirección, la que nos está, como de sponsor, siempre, de nuestras iniciativas, pues siempre, hay que involucrar, de, de, de las formas, al área de negocio, para que conten, este nuevo, estos paradigmas, y, quizá ellos, no van a saber, operar nuestros productos, nuestro bus de servicios, no van a hacer, un servicio web, iniciación, pero lo que si deben de saber, todos los assets, con los que se cuenta, en la empresa, para ellos, son capacidades de negocio, tengo, mil servicios, de negocio, pero son, assets de la organización, para que, tu negocio, puedas consumirlos, o hacer soluciones, de manera más ágil, en el, en la manera, en que nosotros, los estemos, integrando, dentro de nuestra organización, a, a estas iniciativas, mejor peso, va a tener, estas soluciones, organizaciones, que otra cosa, es importante, no, 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 no es totalmente, en todas las organizaciones, pero es, la implantación, de estos servicios, en la nube, obviamente, pues tenemos que analizar bien, cada uno, de los requerimientos, específicos, que se tienen, dentro de una organización, pero lo que siempre, es importante, en este manejo, es, pues, si yo voy a hacer, una inversión, muy fuerte, para, generar un cambio, organizacional, que pasa, con ese hardware, que se está generando, muchas veces, ese overjet, de hardware extra, que se está generando, dentro de las organizaciones, permite, que estas iniciativas, nunca se lleven a cabo, es una solución, que nos ha, ha funcionado, bastante bien, y obviamente, dentro de cualquier, necesidad, muy específica, es, generar, todos estos servicios, o irnos, empezando a montar, un poco, a una nube, no implica eso, pues, no asegurar, nuestros datos, para que se consuman, dentro de, información sensible, en internet, no, más bien, es, poder separar, estos servicios, dentro de nuestra organización, porque muchas veces, nosotros tenemos, una área de desarrollo, una área de infraestructura, una área de redes, pero, al agregar, eso, pues, debe haber nuevas competencias, nuevo hardware, nuevas condiciones, y usualmente, lo que, lo que casi siempre, en este, se hace un análisis, profundo, digamos, pero al final, una solución, cloud, ayuda mucho, a poder quitar, esas capacidades, específicas, ya de infraestructura, ya más, a un nivel, más avanzado, para que se vayan, a otro ente, y ese tenga, sus propios niveles, de servicio, por un lado, la responsabilidad, el monitoreo, todo ese, ese manejo, de esa infraestructura, pero, pues, obviamente, a nosotros, nos hagan, o nos habiliten, para que hagamos soluciones, es, ahí es donde, el valor se ve más, cuando nosotros, ya, pensamos más, en hacer soluciones, en lugar de ver, en qué fierro va a quedar, ahí está arriba, está no, el tema de operación, de una empresa, es muy importante, dentro de eso, es una de las soluciones, que, que tenemos aquí, y, pues, finalmente, pues, nuevos retos, que, que antes se veían, más lejanos, pero cada vez, digo, esta es una lista, muy pequeña, de un mundo, de ejemplos, que existen, pero son los retos, que han puesto a SOA, y que, de repente, han dicho, o dudaron, un poco de la, de la, de la SOA, o, pues, evolucionaron, yo, el enfoque, que más me gustaría, para sentir, es una evolución, ¿qué evolución, por un lado? Pues, los servicios REST, ¿no? Los servicios REST, pues, es muy natural, digamos, hace unos años, cualquier servicio, que se hacía, se realizaba en SOA, y era natural, consumirlo, con el XML, y eso no era ningún tema, pero a partir de que, los servicios, ya cada vez son, más en la, ya más están disponibles, en la nube, o, nuestros dispositivos móviles, consumen más de estos servicios, que son un poco más ligeros, pues, ya, el boom de los servicios REST, muchas veces, ha, de algún lado, de, de alguna forma, ha sido, hecho un lado, a, pues, estos protocolos de SOA, basados en XML, en procesamiento, un poco más pesado, pero, pues, tiene, tiene, no solamente son puros pros, por ejemplo, si tú tienes una organización, con un servicio REST, dentro de tu dominio, el, el grado de gobernabilidad, que le puedes meter, un servicio REST, es menor, al que le tú puedas, como tener en SOA, porque un XML, está validado, desde, desde, tú lo defines, en un WSD, y en un REST, naturalmente, son, URLs de HTTP, que tú consumes, y muchas veces, en este caso, tú tienes que hacer, otros mecanismos más, o adquirir otro producto, para poder, validar estos datos, con, de mis servicios REST, y muchas veces, eso, dentro de todo el panorama, pues, hace que, digamos, oye, qué onda, es REST, mejor que SOA, la verdad es, hay ambientes heterogéneos, donde hay REST, y SOA, o solamente se usa REST, y los REST, bien gobernados, si pueden llegar a ser SOA, no necesariamente, de vez en un XML, es un reto nuevo, que se les puso, algunos años, y digamos, ahorita, este, para este manejo adecuado, se usan otros, otros productos, el siguiente, el siguiente, que es el API Management, tiene mucho que ver, con los servicios REST, y es, para esto que les comentaba, un aseguramiento, un, un governance, que se realiza, dentro de los servicios, la idea es, estas, grandes compañías, Facebook, Google, que, tratan de consumir esos, o exponer todos sus servicios, o microservicios, es el concepto que se está usando, la idea es, pues yo, con la situación, cómo expongo mis servicios, de un programa, para que me consuman, de tal forma, pues, usualmente, eso es algo que se llama, API Management, en el cual, son herramientas específicas, para gobernar, para poder, exponer, para poder, ordenar, cada ciclo de vida, de mis servicios, de mis APIs, y también, el consumo hacia ellas, entonces, es muy importante, estas herramientas, ya vienen, vienen muy fuertes, desde hace algunos años, pero la idea es, agregarlas dentro, de nuestra plataforma, SOA, como una opción más, ya que es muy importante, para el crecimiento, ahorita, del internet, y, 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 todos estos servicios, alojados en la nube, un manejo adecuado, de la, y, pues, finalmente, el internet, soft things, ¿no?, que, que a lo mejor, aquí en México, se ve un poco más lento, estos unos, tienen mucho, mucha fuerza, ahorita, de todos los dispositivos, cómo se están conectando, desde internet, desde lámparas, desde tele, su aplicador, todo específico, es algo que nos va a pegar, en algunos años, de aquí, y es una realidad, en el mundo, y, pues, ya ofrece otro tipo de mecanismos, ya no son ni mecanismos, tipo res, o tipo, el tipo soap, ya son mecanismos, ya más específicos, con, mecanismos, de, de, de comunicación, tipo, tramas, o, o, específicamente, de cadenas específicas, e encriptadas, donde, yo estoy consumiendo, una información, no estoy diciéndole un dispositivo, que se esté generando, estoy poniendo un sensor, para que, sepa cuando, tengo que prender el aire, acudiciado, todos esos servicios, que ya usualmente, ya están asegurados, en la nube, y yo desde mi dispositivo móvil, puedo estar, administrándolo remotamente, o dentro de mi misma, misma ubicación, puedo estar modificándolo, es uno de los retos, más grandes, que ha tenido SOA, y pues que, se ha acompañado, muy bien, de la parte de, de rest, para poder, para poder generar, eso, bueno, pues, esto, esto es, todo lo que tenemos, hasta el momento, de, en este pequeño tiempo, que pudimos platicar con ustedes, de SOA, y pues obviamente, lo que, la representación, que quiero, que ustedes, analicen, es, pues si, solamente es, una moda, o una solución, para todas las empresas, ahorita vimos, cuáles son los pros y contras, pero al final, pues, ya de ustedes, dependerá, la orientación, con estas prácticas, que, espero hayan sido de ayuda, y pues ustedes puedan, hacer una toma de, de, de CISIJOR, entonces, si gustan, ya podemos comenzar, con, la sesión de, preguntas y respuestas. Gracias. ¿Tienes algunas preguntas? Si quieren, pueden escribir. Mira, pues mira Arturo, con tu pregunta, que te realices, que si le seguimos, o inventamos algo mejor, pues yo creo que, depende de nuestro costo-beneficio, ahorita como estamos, yo creo que, hay que reutilizar, la reutilización ahorita, máxima, estas prácticas, que tenemos dentro de, digamos, ya hay, ya hay escuelas, ¿no? La famosa SOA School, podemos, tomar todo ese, ese, ímpetu, que ya se creó, y, podemos, podemos, podemos generar, pues podemos seguir, con el track de SOA, para poder, representar esto, pero digamos, no está peleado con una nueva tecnología, o una, un tema de innovación, por ejemplo, el, el internet frontings, y todos esos temas ya más innovadores, se basan, puramente, en las prácticas, ¿cómo se puede adoptar, la, la, la implementación SOA? Yo creo que no se pelea, ¿podemos inventar algo mejor? Pues claro que sí, podemos implementar nueva tecnología, en SOA, no se define una tecnología, es más una práctica, de gobernabilidad, y de exposición a servicios, pero, es muy importante, que, esas prácticas, que se están, generando, podríamos, tomarlos, para una nueva tecnología, yo creo, yo creo que es importante, seguirle con, todo el gobierno, que ya se generó, y toda esa estructura, pero sí es importante, lo que sí es importante, siempre, es, siempre innovar, siempre generar nuevas estructuras, y, pues, cada vez, comprometer, digamos, nuestro, nuestro propio punto de vista, poder hacer nuevas, yo creo que, podemos implementar algo nuevo, pero no está peleado, este, Luis Cabrera, si, mira, te, 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 platico, que hay muchos, indicadores, de mercado, digamos, varias de esas, grandes, como el, el, el mismo Garner, nos habla de estos indicadores, de adopción, pero, la verdad, es algo que nos han preguntado, muchos clientes, la realidad, es que nosotros, dentro de una organización, si, tomamos estos checklists, o estos indicadores, o estos grandes cuestionarios, de, oye, ¿dónde estoy? ¿no? y nos hacen un, un assessment, un assessment, de, de cómo se generan las arquitecturas SOA, pues, podemos salir de repente muy bajo, ¿no? yo lo que te sugiero es, usar las mejores prácticas de esto, tenemos una organización, el, el SOA School, que, que se dedica a esto específico, esa SOA School, hay representantes de todo, de Oracle, de Microsoft, de IBM, y ellos generan, todos estos checklists, hacia la organización, ¿qué recomendación tengo, para esta organización, de, de arquitectura? Por un lado, pues, obviamente, es, tener un buen background, de, de UML, digamos, ese es un, de entrada, que UML, se realiza, ¿no? es decir, tenemos un requerimiento de negocio, o un carácter, o un, lo que sea, pero al final, tenemos, tenemos, perdón, para, una recomendación, para, esta modelado, pues, tenemos, elementos de UML, que nos pueden ser, de, de, de mayores, de mayor valor, por ejemplo, para generar, desde una herramienta, que es, nuestros servicios, ¿qué herramienta de modelación? Nosotros usamos, muchas, digamos, en las las cuales, se usa, una que se llama, Model Revent, eh, eh, esa, MDD, es muy importante, te la voy a escribir aquí, para que, la puedes buscar, es una, bastante importante, en esa, se generan los servicios, eh, desde, un modelador, tipo UML, pero la idea, es que haya trazabilidad, con tus requerimientos, y esos requerimientos, obviamente, ya pueden vincular, a cualquier cosa, es importante esa, eh, la recomendación, esta metodología, es bastante ágil, no, no, no rompe paradigmas, y tú puedes, este, implementar soluciones, bajo esta, es una, es una recomendación, digo, ya, personal, la usamos a, la empresa donde estoy, y nos tiene bastantes, bastante buena, buen resultado, yo te digo que, sí, esa, yo te puedo dar, no sé si respondí, tu pregunta, si, hay, qué, yo te puedo dar, ¿Tendrán alguna otra pregunta al respecto? ¿Tendrán alguna otra pregunta al respecto? No, pues fíjate, fíjate Luis, que es importante, al menos, al menos, debe haber un ESB. O sea, eso es como que fundamental, ¿no? O sea, necesitamos un único punto de acceso. Y, pues, usualmente, este puede ser un tema ya de descentralizar los servicios y, pues, estos middlewares que pones, pues, puede ser desde un servicio registry, puede ser desde implementar ya un mecanismo de monitoreo de servicios. Pero, no, yo digo, no es un problema adaptar más. Yo creo que entre mayor sea la funcionalidad o las herramientas que puedes integrar dentro de tu organización, es mejor. Obviamente, si resuelven una necesidad de negocio. Porque muchas veces, por ejemplo, tenemos un bus de servicios, pero estamos, por ejemplo, ahí haciendo orquestación de otros servicios, estamos ahí haciendo mediaciones, temas ya muy específicos. O sea, a lo mejor de seguridad que otros productos nos podrían ayudar. Entonces, esto es lo que te mencionaba que, a lo mejor, es muy importante que elijas los elementos que tú necesites. Y si hay un elemento en el mercado que lo puedes usar, pues, úsalo, ¿no? O sea, la idea es no segregar mucha funcionalidad en un producto específico. O sea, hay casos donde tú puedes tener un bus, puedes tener un registry, puedes tener, por ejemplo, ahorita maneja CTL, que es un tema ya más de datos, pero yo creo que en un tema SOA hay que hacerlo, a lo mejor, en incrementos, para que se vea el éxito de tu solución. Pero sí es importante esto de, pues, que elijas adecuadamente qué capacidad necesitas y qué producto te lo resuelva. No, pues, es muy importante, por ejemplo, no, fíjate que no, eh. Por ejemplo, tenemos muchos clientes, a lo mejor ahorita que no puede hablar tanto a lo mejor de nuestros clientes, pero a nuestros clientes directamente les cuentan el ROI de su planeación de los proyectos, cómo se hace un proyecto, qué retorno de inversión se espera y en cuánto tiempo. Entonces, cuando hacemos uno de estos proyectos SOA, eso es lo que se mide para poder decir que es exitoso o no. En muchos casos, nos ha pasado, y te lo doy honesto, que nuestros clientes han dicho, oye, no, no he logrado el ROI que tú, que tuviste con él. Pues, obviamente, ahí son temas de que el sponsorship no está bien, que las capacidades no se pudieron obtener, o sea, puede impactar, claro que lo puede impactar, positiva o negativamente, ¿no? Se puede meter en un problema, no implementar bien. ¿Tenemos algún producto? La verdad, no, o sea, ofrecemos desde un mecanismo de productos licenciados, o sea, de las grandes marcas, o productos open source. O sea, la verdad, aquí nosotros no tenemos alguna representación de alguno de ellos, la verdad, nos da igual. Lo que sí es importante es que usualmente esos productos grandes que compran unas empresas y otros productos más robustos, pues, usualmente ellos ya tienen una curva de aprendizaje mayor a un tema de un open source. Entonces, en muchos casos que nos hemos topado, pues, que los open source famosos no tienen todas las funcionalidades que tuvieras en licenciamiento, pero, pues, te ahorras un montón de dinero. Entonces, es parte de lo mejor de la pregunta anterior que decías, ¿no? De, oye, uso muchas herramientas o menos, pues, a lo mejor de las que te alcancen, ¿no? En algún momento las que te alcancen a nivel hardware para soportar, o en otro, pues, para poder comprar licencias. Gracias. 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 que a lo mejor ahorita vimos el tema de SOAP o RES de una forma síncrona, pero al integrar JTMS, pues por un lado optimizamos los recursos para que no estemos esperando todas las peticiones y se estén encolando, digamos rompe esa sincronía para que nuestros recursos siempre estén procesando información y no estén hilos esperando, pero pues los retos que implican, pues casi siempre es el aseguramiento correcto en caso de fallos, que pasa cuando se está saturando estas colas de mensaje, en los bancos es casi un hecho que hay que hacer por el tema de generación de estos artefactos y del procesamiento, pero en una organización cuando la carga es menor, es más asegurado, mis capacidades son menores, usualmente se usa un protocolo HTTP, si usas un JTMS en una aplicación muy sencilla, con poca carga y eso, los escenarios que tú tendrías que cubrir de pérdida de mensajes, de validaciones y eso, debes invertirle mucho mayor que si fuera HTTP SYNC, entonces en un tema altamente transaccional, sí veo bastante adecuado usar un protocolo JMS. Es muy difícil, es muy subjetivo, pues a ver si 2000 es mucho poco, yo te diría que he visto entidades financieras robustas con 300 servicios de negocio y de manera adecuada, y he visto algunos monstruos con 4000 o más servicios de negocio y también usados, entonces el número sí es un poco subjetivo luego, o sea depende cuál es tu modelo de negocio, o sea, por ejemplo, he visto entidades financieras donde cada funcionalidad sí se pudo realizar desde cero y tienes todos los servicios, en esta que te digo de 4000, y en otras que a lo mejor es un mundo de servicios, de lógica de negocio, pero solamente tienes expuesto hacia el mundo 350 de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un número adecuado de servicios, yo más sería de, pues la calidad de esos servicios, cómo están y pues parece un número bastante grande, o sea, yo lo que parecería así para cualquier arquitecto Soda que llegue ahí es, oye, vamos a hacer una solución y cuentas con 2000 servicios de negocio, pues parece que ya hay una inversión bastante adecuada, ¿no? Así es, sí, sí parece y la verdad, o sea, 2000 se ven bastante bien, o sea, parecería que hay mucha funcionalidad ya disponible para poder consumir. Y en este caso, específicamente, pues tú podrías hacer un assessment o identificar bien todos esos servicios de negocio que tienes y pues poder ver si realmente le dan esa operación, porque muchas veces en este caso cuando evolucionamos de mainframe a servicios, muchas veces se le ponen unos envoltorios a cada funcionalidad, y luego cuando quiero hacer otra solución, tengo que modificar ese conector o ese servicio, y pues muchas veces no es ágil, ¿no? Entonces, pues depende mucho el diseño, ¿no? Yo te diría, esos 2000, ¿cómo son hechos? Y parecería que sí, que sí, que sí son bastante número. Pues fíjate que hay muchos, ¿eh? O sea, nosotros, digamos, nuestra metodología, este, que es una mezcla entre PMI y métodos ágiles, es una parte, ¿no? A nivel proyecto. Pero para este caso, de este tipo de assessment, nosotros hacemos algo que se llama arquitectura empresaria, que es TOGAF, digo, mandaré a algún, para ver si en algún momento, este, podemos hacer un webinar de esto, este, la arquitectura empresarial tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo identificar dónde estás y a dónde quieres llevar. O sea, es muy importante, o sea, esos arquitectos empresariales, o sea, lo que me especializo es eso, ¿no? Esa metodología es, en el marco TOGAF es un poco pesado, digamos, pero bien implementado en las empresas, pues te puede dar mucha visibilidad. O sea, desde las primeras fases te da mucha visibilidad dónde estás y de ahí salen cuáles son las mejoras, ¿no? Es muy importante ese que lo puedan, este, si lo puedes revisar o en algún momento revisaremos y si podemos exponer acerca de este tema, que es bastante importante y me gustaría también compartir con la comunidad. Sí, así es, TOGAF. Este, de Open Group, este, de Architect of Framework. Entonces, está muy bien. Dentro de TOGAF hay uno que se llama, este, el ADM, ¿cómo escribir? ADM, ese método, esta es la metodología, TOGAF es el marco de referencia, el estándar, y dentro tiene un método que es el, que se llama ADM, este es el, al final es TOGAF, ¿no? Es, es importante, ese, ese es un assessment, si tú lees esa información, vas a ver que son libros, el libro de TOGAF es gratis, o sea, tú puedes meterte a The Open Group, este, y bajarte el, el, el libro, es un libro de mil páginas, es un libro de mil páginas, lo puedes revisar, pero la idea de esto es si es, en este caso si quisieras hacer una assessment en tu precio, si te recomiendo, si léelo, pero pues si también, si, si puedes conseguir, pues una assessment ya de arquitectura en PCD Max, porque la curva para llegar a este, pues si es bastante, o sea, yo te digo, para hacer un análisis de, de esto, si se requiere, yo creo que, o sea, un equipo completo, para poder analizar y darte soluciones, ¿no? Porque muchas veces estas, estas, estas soluciones, o estos proyectos, son de papel, ¿no? Y muchas veces la alta dirección dice, oye, pues a qué hora veo mis soluciones, el TOGAF es bastante, bastante claro, porque se hacen luego, luego soluciones. Raúl, te agradecemos mucho tu presentación, ya se nos acabó el tiempo, gracias a todos por su asistencia a este webinar, y bueno, si tienen más dudas, ahí tienen el contacto de Raúl, igual Raúl, si les puedes compartir su correo, bueno, tu Twitter de nuevo, para que puedan contactarte, este, y pues bueno, el webinar se graba, y bueno, se les va a compartir a sus correos, igual la presentación se les va a compartir, este, para que, bueno, puedan revisarla, ¿no? Y bueno, tenemos el curso de control de versiones con hit desde cero, se va a realizar el 8, 10, 15, 17 de diciembre, impartido por nuestro director Pedro Galván, y bueno, ahí les voy a compartir la liga, esperenme tantito, ahí tienen toda la información del curso de control de versiones con hit desde cero, y bueno, ahí tienen las fechas, este, está muy accesible ahorita el curso, y pues bueno, esperamos que se puedan inscribir, las inscripciones terminan el 7 de diciembre, así que bueno, están a tiempo todavía, y bueno, también los invitamos, los invitamos a que se inscriban a nuestros cursos de on demand, que están en nuestro sitio, sobre, bueno, desarrollo de apps nativas en Android, iOS, y testing para los móviles, tenemos una campaña de 20% de descuento para todos estos cursos, el de testing es totalmente gratuito, y bueno, este cupón también es válido para el curso de hit, para los que estén interesados, así que bueno, ahí les estamos regalando este cupón para fin de año, y bueno, en SGTalento estamos estrenando plataforma, si tenían su cuenta en SGTalento, pueden reactivarla, este, y bueno, actualicen sus skills, y bueno, suban sus currículums vitales, para que bueno, los puedan encontrar y los puedan contratar, ¿no? Y pues bueno, esperamos que puedan reactivar su perfil, y bueno, también los invitamos a la encuesta de salarios DSG 2015, la fecha límite es el 28 de noviembre, para recibir respuestas, y bueno, esperamos su apoyo para responder a esta encuesta, ya que es de bastante utilidad, este, y bueno, los invitamos a contestar la encuesta. Bueno, también, este, si crean, bueno, regresando a SGTalento, si crean o actualizan su perfil en la nueva plataforma, automáticamente van a participar en una rifa de una Smart Band de Sony, y además, bueno, automáticamente una suscripción digital por un año a nuestra revista DSG, simplemente, bueno, que es su perfil, o si ya lo tenían, actualícenlo, y bueno, la rifa se va a llevar a cabo el 4 de diciembre, a las 12 del día, al mediodía, para, bueno, ganar una Smart Sony, y bueno, también, en este, obtienen automáticamente una suscripción por un año a nuestra revista. Y, pues bueno, los invitamos también al webinar de Oracle, que es Beneficios de la Coexistencia de Ambientes Híbrid utilizando SOA, se va a realizar el jueves 3 de diciembre a las 5 pm, les voy a compartir la página donde pueden ver toda la información del webinar, ahí en la página de SG tenemos toda la información respecto al webinar, ahí tienen el link para registrarse, y bueno, ya saben, jueves 3 de diciembre a las 5 pm, y bueno, los estaremos escuchando ahí. Raúl, de nuevo, muchísimas gracias, gracias a todos por asistir al webinar, y bueno, estén atentos a los próximos webinars. Bueno, hasta luego. Hasta luego.